Grupo Cero Televisión Grupo Cero 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias amigos, bienvenidos a Poesía y Flamenco con todos ustedes los poetas despiertos para hacerles vivir una tarde deliciosa desde el Teatrillo Grupo Cero en la televisión española Grupo Cero y a continuación Norma Menaza nos va a recitar unos poemas el nombre se deja un poco 22 poemas y la máquina electrónica como desesperar a los ejecutivos Miguel Oscar Menaza editorial Grupo Cero y es del año 2007 esta segunda edición ¿Sí? Buenas tardes ¿Cómo poder decirte del amor? Amada ¿Cómo poder decirte del amor las cosas terribles o maravillosas que a veces nos preocupan y otras calman nuestros deseos o nuestras extrañas percepciones? ¿Cómo poder decirte de nuestros cuerpos desnudos en esos sinfín de movimientos y comprendemos y amamos ¿Cómo poder decirte aquí, hoy, que esta encrucijada vida rura, amarga o dulce según el movimiento de tus ojos de tus ojos, amada el pan de cada día la revolución que espera caliente y desentendida de Dios como una virgen la granada que explota los hombres el hambre el llanto de tus ojos a veces esa dulzura infinita o el color de tu boca parada parada parado rey del universo aquí en este día sobre tu propio corazón cantor enorme cantor de voz en mí de las pequeñas palabras sin sentido de los grandes movimientos de tantas cosas juntos sacudo la bandera del amor piso la tierra libre y espero un hijo serenamente brindo por vos con vos por nuestro hijo triunfo sobre la tierra loca enloquecedora tierra de amor acompañada de tu risa tu llanto a veces suele desconcertarme de una manera brutal hablo con vos así tranquilo conocedor de tus gestos fuerte y elástico como el mundo y aquello que esperamos un hijo nuestro una revolución de todos amada en este día cantor y respetuoso de Dios parado aquí sobre tu propio corazón increíblemente ágil ceremonioso o solemne por parte del Padre aquí exactamente sobre tu propio corazón para tu alegría para tus buenas ganas para los malos pensamientos por aquellos por aquellos que recordamos juntos para orgullo o alegría del hijo que tendremos beso las puertas de tu corazón las ventanas los tabiques los rincones iluminados o oscuros de tu propio corazón para tu alegría las puntas de tus pechos al aire hola amigos gracias por compartir en las redes sociales en vuestras redes sociales porque si somos más podemos ser mejores si tengo este hola hola voy a cantar un tango de Villelos Carmenasa que se titula He vuelto de los más negros atardeceres He vuelto de los más negros atardeceres y he vuelto con las manos vacías ciegas he dejado tirado al borde del camino mi pequeño poeta enamorado del amor me dieron unas monedas de oro y plata y una pequeña soga de seda oriental para ahorcarme feliz y arrepentido al darme cuenta para que el oro ya no brilla cada palabra se transformó en una piedra todo amor se conjugó en pasado remoto toda luz fue noche todo color vacío el caminito donde perdí donde perdí el cálido poeta quedó clavado en el desierto del tiempo en lo profundo de un instante de locura cada palabra cada palabra se transformó en una piedra todo amor se conjugó en pasado remoto toda luz fue noche todo color vacío cada palabra se transformó en una piedra todo amor se conjugó en pasado remoto en pasado remoto toda luz fue noche todo color vacío todo amor por amor gracias dejate otra la de hola saludo Carlos Briseida de mi los caminados a volver 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 hundirme en la lujuria de ese canto hundirme hasta no poder más lejana soledad atado por mis vicios a sórdidas cadenas me oculto para no ser en el vuelo de los pájaros al de brazo de la muerte llego por fin a la ciudad viene de su grina es el poeta su amor amó a la guerra y llego a la ciudad acompañado de la muerte volver 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 hundirme en la lujuria de ese canto hundirme hasta no poder más lejana soledad hundirme hundirme en la lujuria hundirme 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 cada y de mi y de mi y de mi y de mi Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más, dejaba la soledad. Mi sed no me fue en morir, no fue nada parado por esto, volver, volver, volver. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto. ¿La brasileña? La de... No, la brasileña es lo de vivir, no es eso que usted siempre... Se ve que tiene varias, ¿eh? No, 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 no. ¿Por qué usted argumenta con tanta pasión que no se lo permite? Eso, eso es morir. Vivir es siempre una pasión contra uno mismo. Un levantarse todas las mañanas, terco, repetinado, voluptuoso contra el día anterior. Contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad. Mis gritos, vivir os digo, una flor que se abre, cada mañana diferente, cada mañana un movimiento nuevo para el amor, cada mañana una circulación diferente. Vivir no es eso que usted tanto defiende. Eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten. Eso, eso es morir. Contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad. Mis gritos. Gracias. Contina musical. ¿Vemos? Un coema de la hermana. Bueno, de la hermana. Ya si claro. Pues, pues. Por favor. Si? ¿por qué vas tan elegante a la universidad? porque tengo clase ¡oh! ¡qué largo! ¡ay, rey, 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 rey! ¡está buenísimo! oye, oye, ¿te gusta la teoría de Einstein? relativamente ¿alguna vez pensé que entre tú y yo todo se podría y sí, se pudrió bueno, una cortinita del mismo libro que estaba leyendo antes de los 22 poemas y la máquina electrónica un texto que se llama La Shioia hubo la tierra anterior a nosotros hubo hubo ¿cómo no se pudió? hubo hubo la desesperación las palabras de Bienaventurón Bienaventuranza el dolor el sol el amor era la nebulosa inexplicable hubo la desesperación en su lugar las cosas y yo me puse un clavel en el ojal hablamos hemos dicho ceremoniosamente que el agua salada de mar tenía capacidades antideumáticas y mientras era adorado y delicioso después la confusión la confusión la confusión la confusión me incendiaron ahí está después la confusión leche de madre buena de tan grande para despistar al enemigo nos quedamos solos algunos árboles eran verdes para tus ojos otros no había eso sí lo recuerdo bien algunos barcos éramos dos niños desamparados y antes de hacernos el amor orinamos vos en cusclilla yo parado con mi mano derecha en el bolsillo que el atrio de mi iglesia vos tenías miedo y te mojaste los zapatos todavía cuando respiro profundamente siento aquí el olor fue suficiente eso para comprender que ya nos amábamos vos lloraste tus lágrimas coincidieron con la crecida del río Paraná murió mucha gente ese año a partir de ese año tus ojos fueron el viento y ya nadie pudo comprender el tiempo de las lluvias tus ojos con el agua se ponían del color del mar que conocimos juntos le regalé un gorro de capitana algunos chicos del barrio que ya conocían tu agilidad que te habían visto desnuda trepar a los árboles para arrancar las frutas más prohibidas las deliciosas cantaban cuando pasaba cerca de ellos capitana capitana en el parque de Alabama tu cintura es de plata y te gustan las bananas ¿quién viene? yo para levantar está apagado ¿es de plata? ¿sí? ¿es de plata? ¿es de plata? la rail que es de blanca y pinturas de plata y justo en el mundo jajajaja con todos ustedes vamos a seguir vamos a seguir cantando poemas de Miguel Buscar Menaza opa vamos a ponerlo suficiente pom pom estoy perdido entre nueve y olvido una multitud abriendo a puñetazos un futuro hombres desesperados de amor mujeres al viento hombres, mujeres lameando banderas de impiedad la voz del pueblo levantándose sobre todo de iria la voz del pueblo gritándose gritándose a cisma de la voz un pueblo entero quebrado con un grito de la voz no vaya nunca más volveremos a instalar de la voz de la voz de la voz y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción dure una eternidad para que la canción dure una eternidad la voz la voz del pueblo levantándose sobre todo de iria la voz del pueblo gritándose a sí misma celebró un pueblo un pueblo entero quebrado por un grito no vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo la memoria infinita de juventud de nuestros pasos para que la canción llegue en el aire hasta nosotros la voz del pueblo levantándose sobre todo de iria la voz del pueblo del pueblo gritándose a sí misma celebró un pueblo entero quebrado por un grito no vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas de rodillas a implancia quebrado y se se Poesía 2000 Son instantes que huelen a podrido, a carne agusanada Dejo volar mis manos y el fin de siglo se conmueve Por la pureza de mis restos Por la pureza de mis restos El Apocalipsis esperado era esa patria El Apocalipsis esperado era esta página En medio de la guerra En medio de la guerra atómica En medio de otras guerras La guerra sucia La guerra fría En medio de la droga La polvorada La mutilación La muerte Si no silencioso Ha nacido el poeta Ha nacido el poeta Aquí me tenéis Doy el ejemplo posible En medio exacto de la lura universal Es vivo No parezco de nada Y cuando canto Es una carne ajena La que canta En vivo En vivo Y cuando canto Es una carne ajena La que canta En vivo El Apocalipsis esperado era esta página El Apocalipsis esperado era esta página En vivo Soy los arrebatos inquietantes De la lengua Una serpiente aligerada De su propio veneno Solo el movimiento de reptación Al infinito El Apocalipsis esperado era esta página El Apocalipsis esperado era esta página El Apocalipsis esperado era esta página Soy un humano terrestre Lleno de algarabia La luz que se rebe el futuro Para contarlo Vos sin ecos equilibra el amor Cinecos 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 El hombre me esperaba Suave caricia desgarrada Cinecos Y Caliente Abierta, huellas de libertad, el apocalipsis esperado, era esa pagina. Huellas de libertad, huellas de libertad, huellas de libertad, huellas de libertad. Libertad Después nacía la libertad y me encadenaron Y así durante cinco siglos me tuvieron Vivo y encadenaron y me dieron algo de comer Alguna lágrima para llorar por lo perdido Libertad, 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 donde nadie se movía Libertad, 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 paz y amor nos hicieron Y estalló la guerra Comí esa nada que me daban y lloré esas lágrimas Y me di cuenta que mi libertad Solo me di a un escalón, solo me di a un escalón Un ruido me separaba de otro ruido Una cadena mataba a otra cadena Y a hombres como yo Libertad, 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 libertad Y nadie se movía Libertad, 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 libertad Y el amor nos hicieron Y estalló la guerra Esclavos, exiliados, mutilados Muertos, desaparecidos Y el amor nos hicieron 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 LIBERTAD, 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 libertad Una Shamus, castra, libertad Libertad, 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 libertad Si amor nos hicieron y fuimos poetas Fuimos poetas, fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Bravo Después, Nacela Elívar Bravo Bueno, vamos a hablar con el libro de Estudio Esa es la música, muchas gracias, muchas gracias Vamos a ver cómo nos sale esta Se llama Un hombre solitario ¿O es eso? No es un hombre Un hombre solitario Uno es un hombre Pero un hombre que construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Unas contra otras Unas contra otras Agravoradas En medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre solitario No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar No es un hombre solitario No es un hombre solitario No es un hombre solitario El viento El viento me llevará en el bus de mí Alguien tocará mi bus En algún campo de batalla Y alguna tarde desprendida Y alguna tarde desprendida Morirá por mí Me esfuerzo a comprender Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Muere Muere y canta a la vez Se deja volar Y para caer pesadamente Cárgate a Susana Se deja volar Eres mi goberú El hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Abro la boca Y en un voz de su universo Aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires. Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa, vuelo tembloroso en último mar, el vertego de luz del hombre. Un perfume, una música a punto de olvidarse. La, 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 la. La, 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 la El último va Muchas gracias Hola cielos, ¿cómo estás? Parcialmente nublado y con probabilidad de lluvia Ayer todavía me dijeron ¿Los chistes de qué pasa? No, de Hernán, del grupo ¿Crees que eres bastante independiente? Sí, mi brida No te acuerdas de ese Sí, mi brida Ya la has estropeado Yo no me acuerdo porque tengo Alzheimer Igual que vos Igual que yo, yo tengo Alzheimer ¿Tú has tocado el biblio con eso? ¿Qué? Bueno, hacemos No, no ha tocado nada ¿Cómo hacemos? La de un descargador, ¿no? Sí Era con cejilla Ah, no, no Sí, le ponemos cejilla a los dos Al tres Al tres ¿Van a cantar? Sí, vamos a cantar dos canciones Habla un poquito Dos poemas de Miguel Oscar Menaza Cantado por la vez Lo que pueden encontrar en nuestro nuevo disco La ponia del poeta Ya a la venta Cuántas veces dibujé La esquina donde nunca llegaste Y te busqué por los salones Y fui ladrón Para buscarte entre las sombras No hubieras sido capaz de matar Si alguien me hubiese dicho Que en ese beso te encontraba Fui solo Y fui mucho El amor Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras fueron arrasadas Para buscarte en el centro de la verdad Y tampoco estás Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? El amor Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el amor? Me busqué entre los pobres Entre las espesas capas del dolor Entre entrañas y sucios alcoholes en el propio asco de la vida, después no te busqué más, encontré otras palabras. El amor, ay, el amor, no te busqué más, encontré otras palabras, encontré otras palabras, encontré otras palabras. Y ahora vamos a cantar un tanguillo de Cádiz que se titula La Muerte del Carnaval. Vamos, que pasa, manita. Sin cepillas, sin cepillas, sin cepillas, qué maravilla. Vamos, que pasa, sin cepillas. Vamos, que pasa, sin cepillas. Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero, te quiero verte. Intelectuales y débiles, esta burla es para ustedes, y tengan cuidado de comenzar a creer. Que yo soy ministro, padre o marido, así de sencillo, pero cansado, un mal dictador. No señor, no señorita, yo soy un intelectual. Un intelectual barato que solo lee y escribe, y a sonas hago el amor, sin utilizar condón. Ven, 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 y los agujeros. Un millimeters, sonas hago el amor, sin necesidad, y en la boca. Vale, 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 ven, y los agujeros. ¿Ten que no hay, no? ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! 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 te quiero, murga, murga, que te quiero, te quiero verde, intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes, intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes. El doctor Carlitos Marx hizo una obra maestra, dedicada a los obreros, escuchemos su respuesta, somos del barrio, del barrio de los pobres, y no queremos, no queremos, no queremos progresar, y no queremos, no queremos, no queremos progresar. Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero azul, un pedacito de cielo, que me separe de mí, vamos murga, vamos murga, que te voy a poner roja, te vas a tocar el sexo con la punta de mis versos, te vas a tocar el sexo con la punta de mis versos, te vas a tocar el sexo con la punta de mis versos. ¿No? ¡Viva amenaza! ¡Gracias maestro! ¿Qué vas a tocar? ¿Qué dice? El sexo con la punta de mis versos. ¿No? ¿No? ¿Ah, sí? ¿Con alguno de mis versos? ¡Vicinia! 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 ¿Cuál? No sé… No le digo nada… ¿Maldición o no le pido nada? ¿Cómo era? La de In My Way Bueno, no le pido nada a nadie Es del libro que presentamos ayer Eso es, es No le pido nada a nadie Me parece que sí que es cejilla el 2 A tres, a tres, perdón Venga, eso Olé, y ahora vamos a comer ya Eso, eso Esa marquesa Good job Good job No le pido nada a nadie Y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando Ese es mi único don Al mendigo en la derecha Yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente Y hoy me sonríe al pasar El mendigo y yo tenemos Algo en común Los dos pedimos pedidos Que piden el pan y yo amor Lo peor, los dos sabemos Que la falta de pan mata Que la falta de pan mata Y la falta de amor Y la falta de amor también ¡V bolsa! ¡Volsa! 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 Aplausos No le pido nada a nadie Y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando Ese es mi único don Al mendigo, a la arena Yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente Y él me sonríe al pasar El mendigo y yo tenemos Algo en común Los dos pedidos, pedidos Él pide pan y tu amor Lo peor de nosotros sabemos Que la falta de pan mata Que la falta de pan mata Y la falta de amor también Y la falta de amor también Y la falta de amor Y la falta de amor ¡Vamos! Ay, no sé si conseguiré enamorar a esa chica ¿Tienes vacas y ovejas? Sí Ah, pues ya tienes mucho ganado ¿Por qué estás comiendo pasto? Es que no tengo dinero ni nada para comer Tú eres bienvenido en mi casa Puedes comer allá Oh, gracias Vas a adorar mi casa El pasto está como de esta altura Por eso comiendo pasto Ah, no Por ese menú Venga Venga De lo que le gustaba Johnson De homicidios ¿Quién es? Agente Aguirre ¿Qué ha pasado? Asesinato de un varón de 38 años Su madre le ha dado 6 puñaladas Por pisar lo fregado ¿Han detenido a la madre? No Todavía está mojado ¿Qué cosa ha pasado? Pisar lo fregado ¿Qué cosa ha pasado? Qué risa, qué bueno ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Ay, Pashi ¿Cómo cortas los troncos? ¿Dónde has aprendido? Pues en el Sahara Pero si ya ahí no hay árboles No, ahora ya no hay El vasco, ¿no? Ay, Pachi 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 Y dice Pachi, ¿qué haces con un coche en la espalda? Y dice Ay, otra vez me lo he oído quitarme el cinturón Esas estúpidas son muy lindas Esas estúpidas son muy lindas O un baile ahí final Venga, Ana Venga, me voy a dejar josé Venga Venga, venga ¿Qué haces? Tú me haces al trabajo que dijiste el otro día Gracias Venga, Jordan Si me llena, no es de Ah, ¿a cuando lo vuelvo lleno? ¿A que lo vuelvo lleno mal o no? ¿A que lo Gracias. 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 En la recepción de un hotel, llega un señor y dice, ¿Nombre? Bond. James Bond. Bien. Bond, James Bond. No, no, no. James y Bond aparte. James Bond aparte. James Bond y ya. James Bonilla. Apunte 007. Lo siento, esa habitación no está disponible. Bueno. Muy bien. Terminamos por hoy, ¿no? Terminamos por hoy, sí. ¿Qué vamos a hacer? Porque hubo un bizcocho hasta el concierto de las 8. No, va a ser en un ratitín. En breves instantes, no se vayan, terminamos. ¿Qué vamos a hacer? es el flamenco, pero a continuación concierto de Clemence Lonis, la cantante internacional del Grupo Cero para todos nosotros enterita para nosotros así que no se vayan aquí, en la Televisión Española Grupo Cero, ¡les esperamos! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Chau, gracias! ¡Chau, chau!